buenos días hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en samsung galaxy tab active pro para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora más abajo hay que abrir la pestaña administración general aquí pulsamos restablecer y pulsamos la segunda opción restablecer ajustes de red confirmamos aquí confirmamos de nuevo esperamos un poquito y ya está como ves los ajustes ya estén restablecidos muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego